Se estrenó en la Berninal la película Soy Nero, una coproducción de México junto con Alemania y Francia. Es la única película en competencia por los osos de oro y plata en la que participa un país latinoamericano. El tema se relaciona directamente con México, un joven chicano que fue deportado de Estados Unidos. Nero es el nombre del muchacho en la película. Es enviado como soldado a un lugar que puede ser Irak o Afganistán, en un batallón integrado principalmente por negros y un árabe. La situación que plantea el director iraní Rafi Pitts, quien ya ha ganado galardones en la Berninal, se repite en Alemania con los inmigrantes árabes, musulmanes y del oriente de Europa, así como también en Francia, con los jóvenes que han crecido en ese país, pero son de origen magrebí y nunca serán realmente reconocidos como franceses auténticos. Esta es la tercera vez que Rafi Pitts participa con una película en la sección de competencia de la Berninal. Ya lo hizo en 2006 y en 2010 con resultados muy exitosos. Dirigentes de la Berninal calificaron hoy la película de tratar un tema candente de actualidad basado en hechos reales. Con información de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.